¿Sabías que el atentado a Donald Trump es el número 14 que ocurre a un presidente de los Estados Unidos? Aunque en este caso como en los anteriores, los hechos dejan más preguntas que respuestas. Lo cierto es que hay una gran cantidad de preguntas que todos nos estamos haciendo. Como por ejemplo, ¿cómo así que en una concentración política para una campaña presidencial llega un pelado con un rifle? ¿Se monta en un techo y espera a que el candidato se suba a la tarima y nadie lo vio? ¿En qué estaba concentrado el esquema de seguridad de Donald Trump? ¿Que no vieron al joven con el rifle subiéndose al techo a tan solo 120 metros de la tarima? ¿Es que es tan estratégica y a la vez tan leve la herida de Trump que sí habrá sido hecha por ese joven que aparentemente era un tirador inexperto? ¿Por qué mataron al tirador en vez de haberlo inmovilizado y poder llegar así al fondo del asunto determinando si realmente era un acto de un solitario desadaptado o había algo más? ¿Será que ese joven actuó por sí solo o como dicen, actuó motivado por la polarización política que hay hoy en los Estados Unidos por la elección presidencial? ¿O será que este es un plan del propio Donald Trump para asegurar su elección a la presidencia? El tirador que disparó contra Trump se llamaba Thomas Matthew Crocs, que al parecer era un joven desadaptado, que solicitó el sábado libre en su trabajo porque supuestamente tenía algo que hacer, pero le aseguró a todos que el domingo estaría de vuelta en sus labores. ¿Quién podría imaginar que ese supuesto algo que hacer sería ir al evento de la campaña de Trump con las trágicas consecuencias que hoy todos conocemos? La pregunta que todo el mundo se hace hoy es que si Trump va a ganar las elecciones de noviembre gracias a este atentado. Lo cierto es que yo personalmente pienso que todo esto depende de las estrategias que armen, tanto en la campaña de Trump como en la de Biden, así como qué hacen los demócratas. Esto es Historias de Adelina y yo soy Adelina Cobo. Pero como este es un canal de historia y no de análisis políticos, lo que vamos a ver hoy son todos los atentados que han sufrido los presidentes de los Estados Unidos. Y además, ¿quiénes han sido los cuatro presidentes asesinados durante su mandato? En enero de 1835 ocurrió el primero de todos los atentados en contra de los presidentes norteamericanos. Tuvo lugar exactamente en las afueras del Capitolio cuando el presidente Andrew Jackson salía del funeral de un congresista y de pronto apareció un pintor inglés, un pintor de brocha gorda, que estaba desempleado y ¡tas! le disparó al presidente, pero la pistola falló. De inmediato sacó otra pistola que también falló. ¿Y saben qué hizo el británico? Furioso, porque las dos pistolas le habían fallado, sacó su bastón y atacó al presidente. De inmediato, varios de los presentes, incluido el célebre explorador David Crockett, un aventurero y héroe popular del siglo XIX, el rey de la frontera salvaje, que hasta fue congresista y por eso estaba ahí en ese momento. Pues bien, entre otros, David Crockett se abalanzó sobre el delincuente y lo desarmaron. En 1912 tuvo lugar el atentado en contra del ya expresidente Teodoro Roosevelt. Ocurrió cuando, durante su campaña para ser elegido por tercera vez a la salida de un motel en Milwaukee, el dueño de una taberna disparó contra el mandatario, pero con tan buena suerte para Roosevelt que el impacto no alcanzó a penetrar porque llevaba en su pecho un discurso de 50 páginas y eso amortiguó el golpe. Roosevelt, que era conocido como un personaje intrépido, sobrevivió al atentado y le pidió a la multitud que no le hincharan al atacante y pronunció su discurso como si nada hubiera pasado. El delincuente fue después declarado demente y el tipo decía que había tenido unas visiones que le ordenaban impedir, a como diera lugar, que Roosevelt volviera a ser elegido. Que de hecho no lo fue, no fue elegido por tercera vez. Es que los atentados no siempre les funcionan a los políticos. ¡Ojo! ¿Te parece interesante esta historia, verdad? Pues así son todos nuestros videos. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de ninguno. Esto es Historias de Adelina. En febrero de 1933, el presidente electo Franklin Delano Roosevelt pronunciaba un discurso desde su automóvil cuando apareció Giuseppe Sangara, un inmigrante italiano que era albañil. Hacía trabajos ocasionales, pero como era tan bajito que medía nada más metro y medio, el hombre no alcanzaba a ver a Roosevelt, por lo que se paró en una silla plegable y esta se tambaleaba y no pudo apuntarle bien. Aunque si bien el presidente salió ileso del atentado, lo que sí hizo Giuseppe fue asesinar al alcalde de Chicago que estaba presente. En 1950, dos nacionalistas puertorriqueños intentaron asesinar al presidente Harry Truman. Fuera de la Casa Blanca, uno de los dos hirió a muerte a un policía, pero este ya en el suelo alcanzó a dispararle antes de morir y lo dejó muerto. Por eso dicen que nada más certero que el tiro de un moribundo. El segundo atacante fue condenado a muerte dos años después, pero el propio Truman no solamente le conmutó su condena por la cadena perpetua, sino que a raíz del atentado consideró que la causa puertorriqueña era tan importante que permitió celebrar un plebiscito en Puerto Rico para que fueran los mismos ciudadanos quienes decidieran qué clase de relación querían tener con los Estados Unidos. Fue cuando se ratificó que continuaran siendo Estado Libre Asociado, o sea, una colonia, tal y cual lo son hoy. En 1975, dos mujeres en dos fechas distintas, con 17 días de diferencia, intentaron asesinar al presidente Gerald Ford. La primera fue Lynette Alice Squicky, Fromm, miembro de la familia Manson, una secta dirigida por Charles Manson. Y aunque esta criminal no estuvo involucrada en el tristemente célebre asesinato a la actriz Sharon Tate, que fue dantesco, intentó asesinar al presidente por lo que fue condenada a cadena perpetua, pero fue liberada en 2009 después de haber cumplido 34 años de prisión. El segundo intento fue perpetrado por otra mujer, Sarah J. Moore, quien disparó al presidente dos veces después de pronunciar un discurso en San Francisco. Aunque falló, porque ya el presidente, después del primer atentado, usaba una gabardina blindada para cuando salía en público. Pero el atentado más extraño de todos ocurrió en 1979, cuando se intentó asesinar al presidente Jimmy Carter, en lo que se conoce como el ataque del conejo asesino. El presidente Carter salió a pescar cuando de pronto un conejo de pantano se acercó a su bote, bufando amenazante con sus dientes centelleantes, las ventanas de la nariz dilatadas, directo hacia el presidente. El animal trataba desesperadamente de subirse al bote, pero Carter lo golpeó durísimo con uno de los remos. Cuando el presidente regresó a su oficina, nadie le creía la historia. Decían que los conejos no nadaban. Pero para fortuna de Carter, un fotógrafo de la Casa Blanca lo había seguido y registró con su cámara el incidente, como lo están viendo ustedes en la pantalla. Si no hubieran dicho que el presidente estaba chiflado. En 1981, y solo 70 días después de asumir la presidencia de los Estados Unidos, a la salida de un hotel en Washington, el presidente Ronald Reagan recibió el impacto de una bala que rebotó en una pared y aunque llegó amortiguada a su cuerpo, le produjo una herida en el pecho que no alcanzó a tocarle ningún órgano vital. Pero el presidente era ya un hombre de 70 años. El delincuente fue un tal John Hickley y pensó que así iba a impresionar a la actriz Jodie Foster, pues el hombre estaba obsesionado con ella. Qué cantidad de locos sueltos, por Dios y eso que estamos hablando de la primera potencia del mundo. En el 2005, mientras el presidente George W. Bush asistía a un mítin con el presidente de la República de Georgia, le lanzaron una granada de mano envuelta en una tela, pero esta cayó a 30 metros de distancia. Afortunadamente, la granada no explotó, por lo que nadie resultó herido. Aunque lo cierto es que ambos mandatarios estaban detrás de una barrera antibalas. El delincuente era un rebelde georgiano y seguramente le pareció una maravilla esa oportunidad de acabar de una vez por todas con los dos mandatarios al tiempo, como quien dice, matar dos pájaros de un solo tiro. Además de tantos intentos de asesinatos en los Estados Unidos, cuatro presidentes han caído bajo las balas asesinas durante su mandato. El primer presidente asesinado en los Estados Unidos fue Abraham Lincoln. Ocurrió en 1865, mientras él asistía a una función en un teatro en Washington. El mandatario recibió unas heridas muy graves y murió a la mañana siguiente. El asesino fue un actor de teatro llamado John Wilkes Booth, que había sido partidario de los confederados durante la Guerra Civil y el hombre no soportó la derrota que se había declarado oficialmente tan solo cinco días antes. En 1881, James Garfield fue el segundo presidente de los Estados Unidos asesinado. Recibió varios disparos hechos por un abogado desempleado, porque supuestamente el mandatario no había querido darle un empleo. Y si bien los tiros no fueron fatales, Garfield murió porque la cirugía para extraerle la bala se le infectó. Le causó varias hemorragias internas, por lo que murió 10 semanas después del atentado. El tercer presidente de los Estados Unidos en ser asesinado fue William McKinley. El atentado ocurrió el 6 de septiembre de 1901. El mandatario recibió dos disparos y fue fatalmente herido en el abdomen. Estaba en búfalo durante la exposición panamericana cuando saludaba a su público. En ese momento, entre la gente salió un anarquista de Michigan, hijo de inmigrantes polacos. El mandatario murió ocho días después de una gangrena que fue causada por las heridas. El cuarto fue en 1963, y pues todos sabemos sobre ese, que fue asesinado en Dallas, Texas, el presidente John F. Kennedy. Ese fue el cuarto y ojalá haya sido el último de los mandatarios norteamericanos asesinados. Esperamos que no vuelva a ocurrir otro atentado letal más. El asesino fue Lee Harvey Oswald, un ex infante de Marina, que fue a su vez asesinado dos días después. Por lo que hoy, hoy, seis décadas después del crimen, a la opinión pública le queda la sensación de que son muchas las teorías, pero que no hay una sola certeza sobre ni quién, ni por qué fue asesinado el presidente Kennedy. Bueno amigos, hasta aquí la larga lista de atentados y asesinatos contra los presidentes de los Estados Unidos. Ahora vienen mis preguntas para ti. ¿Qué opinas? Que los Estados Unidos, que hoy es la primera potencia mundial, haya tenido 14 atentados contra sus presidentes. Y lo peor es que cuatro de ellos hayan logrado su objetivo asesinando a cuatro mandatarios en ejercicio de sus funciones. Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y es que si aún no lo has hecho, te puedes suscribir haciendo clic en la bolita del centro. Aquí, desde el Parque del Retiro en Madrid. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!